El mundo está lleno de trampas por todas partes, listas para robar tu poder masculino. Solo observa cualquier película o programa popular de Netflix que se está promocionando o las personas que están siendo idolatradas hoy en día. Nada escapa a la agenda de control mental de las élites. Los hombres están siendo condicionados para aceptar la debilidad. Hay una historia muy conocida sobre un león que quiero que escuches. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me apoyes suscribiéndote y dándole like al video, así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Había una vez un león feroz que era temido por todos. Un día, el león se enamoró de la hija de un granjero. Pero había un problema, el granjero odiaba al león y al enterarse del amor del león por su hija, quiso hacer todo lo posible para evitarlo. Así que el astuto granjero llamó al león y le dijo que solo le permitiría casarse con su hija bajo una condición, que se quitara sus garras afiladas por la seguridad de su hija. El león pensó que era un pequeño precio por una gran recompensa, y fue a una roca y se rompió las garras. Al día siguiente, fue al granjero y le dijo, ahora no tengo garras afiladas, dame la mano de tu hija en matrimonio. Pero el astuto granjero le pidió una cosa más, que se quitara los dientes y colmillos afilados. El león estuvo de acuerdo con esa condición también y se rompió los dientes y colmillos afilados. Sin embargo, cuando el león regresó al granjero al día siguiente, el granjero lo atacó y lo mató. Esta vez, el león no tenía garras ni dientes afilados para defenderse. Todo lo que le daba fuerza al león, él eligió cederlo voluntariamente, uno por uno. Recuerden, hermanos, el mundo en el que vivimos hoy no es diferente. Hay fuerzas mucho más grandes en juego que han diseñado cuidadosamente la Matrix para mantenerte esclavo de tus deseos e impulsos. Y aquí está la dura verdad, puedes culpar al granjero o a las élites todo lo que quieras, pero al final del día, fue el león quien eligió obedecer voluntariamente. La fuerza es la virtud que todos los hombres deben seguir, ya sea en la vida profesional, financiera o romántica. Todo hombre naturalmente desea sentirse dominante, fuerte y poderoso, porque eso es lo que eres. Todos los hombres desean un fuerte sentido de impulso, pero muchos de nosotros no lo tenemos porque nos entregamos a comportamientos que nos impiden convertirnos en los hombres fuertes que estábamos destinados a ser. Hoy en día, muchos hombres se quejan de todo, gastan demasiado dinero en drogas y pornografía, se disculpan por cosas que no requieren disculpas y desarrollan hábitos que los debilitan. Primero, burlarse de los demás. Este es un aspecto del que no mucha gente habla, pero como hombre de alto valor, nunca debes menospreciar a los demás. En lugar de elevar tu propio estatus, puede mostrarte como alguien inseguro y poco respetuoso. Este es un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto cuando se habla de la auténtica masculinidad. Tal vez hayas escuchado el ejemplo del balde de cangrejos. Cuando un cangrejo está a punto de escapar del balde, los otros lo jalan hacia atrás. Cuando alguien está tratando de mejorar su vida o alcanzar un objetivo, a veces los demás pueden sentirse incómodos o celosos. Este tipo de actitud no es constructiva ni honorable. Si te encuentras burlándote de los demás, recuerda que estás por debajo de ellos. Punto final Claro, esto no significa que no debas corregir a alguien por sus errores, pero no te burles de ellos. Como hombre, debes enseñar y guiar a tus hermanos sin rencores ni segundas intenciones. Puedes ofrecer una corrección constructiva y un consejo valioso para que pueda aprender y crecer. Recuerda, los hombres fuertes y seguros no menosprecian a los demás. En cambio, escucha lo que Mac Chasen dice al respecto, las redes sociales te han hecho sentir muy cómodo despreciando a las personas sin recibir un golpe en la cara por ello. Segundo, fallar en aceptar responsabilidad. Regresando a la historia de León y la hija del granjero, la razón principal por la cual el león no pierde todo al final es que él no era consciente de su responsabilidad. Su responsabilidad era vivir como un león, sus presas y garras afiladas eran parte de lo que lo convertía en un león. Pero olvidó esta responsabilidad y eligió abandonarla. Lo mismo sucede en tu vida, asume tus responsabilidades con orgullo. Las responsabilidades no son una carga, sino una parte integral de nuestra existencia. Quiero que digas conmigo, honraré mis responsabilidades con orgullo porque son lo que me hace ser un hombre. El día en que elijas escapar de tus responsabilidades es el día en que optas por abandonar completamente tu masculinidad. Memoriza esta cita, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Escúchala de nuevo, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Esto no solo fortalece nuestra propia identidad como hombres, sino que también contribuye al bienestar de aquellos que nos rodean. La responsabilidad no debe ser evitada ni abandonada, en cambio, debe ser abrazada como un camino hacia la grandeza y el cumplimiento de nuestro potencial como hombres. Tercero, huir del fracaso. Este es un desafío para muchos hombres en la actualidad. La mayoría de los hombres siempre eligen la comodidad en lugar del crecimiento. Recuerda que el crecimiento es doloroso y a menudo está oculto detrás del fracaso. Hay un famoso ejemplo del hombre que cava en busca de diamantes, él no sabe cuán profundo de la superficie se encuentra el diamante. Al principio, solo se ve más suciedad cada vez que cavas, pero continúa cavando. Después de algunas horas o incluso días, encontrarás lo que estabas buscando. Recuerda, hermanos, el fracaso no es el final. Si esa es la mentalidad que tienes, puedes estar seguro de que nunca tendrás éxito en nada. Piensa en cualquier cosa que valga la pena tener. Supongamos que comienzas un negocio. Al principio, puedes enfrentar muchos fracasos mientras aprendes sobre el negocio y conquistas a tus clientes, pero si te mantienes en el juego el tiempo suficiente y no te rindes ante estos fracasos temporales, crecerás. Lo mismo sucede con las mujeres. Al principio, cuando te acercas a ellas, puedes parecer un hombre extraño que no sabe cómo interactuar, pero tu éxito está detrás de estos fracasos temporales. Este es un pequeño precio que un hombre fuerte debe pagar por el éxito. A menudo, somos entrenados desde niños para avergonzarnos de nuestros errores y fracasos y para intentar justificarlos culpando a otra persona. Puedes decir, no es mi culpa o esa persona tiene la culpa. Estos son pensamientos de un perdedor. Quiero que escuches esta cita y la escribas en algún lugar si lo deseas. Es un hombre débil aquel que culpa su fracaso a la fuerza de los demás. Número 4. Su misión se somete fácilmente a leyes inútiles. ¿Quieres saber la diferencia entre un cobarde y un hombre de alto valor? Simple. El cobarde siempre se aliará con la mayoría, incluso si lo que están diciendo está claramente equivocado. Y lo peor es que el cobarde espera que el hombre de alto valor también se someta a estas leyes y regulaciones inútiles y perjudiciales. Un hombre de alto valor siempre examina y juzga todo antes de decidir seguir. En el mundo de hoy, hemos sido tan condicionados por la mentalidad de que no debes juzgar o que no debes hacer esto o aquello, que esto se está saliendo de control. Simplemente eres una marioneta y un ratón de laboratorio en este punto, sometiéndote a todas las agendas y leyes que crean. No hay nada de malo en obedecer, pero obedeces solo lo que esté alineado con tu propósito, tu misión y, sobre todo, recuerda que más allá de Dios, nada está por encima de la ley del Todopoderoso. Pregúntate si eres alguien que se intimida fácilmente y trata de complacer a todos. Para algunos hombres, puede ser increíblemente difícil aprender a decir no, pero si actúas basado en la verdad, te darás cuenta de que el mundo no se derrumbará a tu alrededor. He visto a muchos hombres llevar una vida de miedo en el matrimonio, como si sus esposas fueran algún tipo de tiranas y no se atreven a hablar o corregirlas. Este es un claro ejemplo de su misión feudal. Número 5. ¿Tienes un lenguaje corporal débil? El concepto de lenguaje corporal es muy importante. Esto incluye señales no verbales como un apretón de manos, contacto visual, como te sientas, caminas y te mueves cuando conversas y te relacionas con los demás. Las personas pueden percibir si eres un hombre fuerte o débil por tu lenguaje corporal. En la sociedad actual, donde las agendas y las expectativas pueden haberse vuelto en contra de la masculinidad tradicionalmente fuerte, es más importante que nunca que los hombres sean conscientes de su lenguaje corporal. Ser intencional con tu cuerpo significa que debes esforzarte por proyectar una imagen de confianza, fortaleza y determinación. Mantén una postura erguida y segura, camina con paso firme y seguro, y mantén un contacto visual adecuado cuando te relaciones con otros. Sé intencional con tu cuerpo y mantén una postura masculina. Recuerda que tu lenguaje corporal es tu carta de presentación antes de que digas una palabra. Puede influir en cómo los demás te perciben y cómo te tratan. Si te presentas como un hombre fuerte y seguro a través de tu lenguaje corporal, es menos probable que otros intenten aprovecharse de ti. Es una habilidad valiosa para cualquier hombre que busque tener éxito en la vida personal. Número 6. Desperdiciar. Siempre hablamos sobre la importancia de tus días jóvenes en este canal. Tus 20 años y hasta tus 30 en cierta medida son lo que llamamos los días dorados. Estos son los días en los que debes construir, construir y construir. Imagina un agricultor que siembra una semilla, no espera que la semilla de frutos al día siguiente. En tus 20 años, al igual que el agricultor, debes sembrar semillas espirituales, emocionales y físicas que te ayudarán a crecer. Pero aquí está la parte más importante, no esperes cosechar esos frutos inmediatamente. Simplemente sigue sembrando y, antes de que te des cuenta, habrás plantado bosques y jardines que atraerán el tipo adecuado de vida. Cuando digo sembrar, me refiero a desafiarte a ti mismo. Esto no significa que debas esforzarte y trabajar las 24 horas del día los 7 días de la semana, pero siempre ten en mente que estos son los días en los que tienes más energía y oportunidades para asumir riesgos. Aprovecha esto. Especialmente cuando eres joven, puede que sientas que te estás perdiendo la cultura de estar con varias personas al invertir en ti mismo, pero resiste esa tentación. Puede que no lo entiendas ahora, pero a medida que madures y envejezcas, te agradecerás a ti mismo por no distraerte. Escucha lo que el hombre más sabio de la Tierra tiene que decir sobre tus días jóvenes. Estas son las palabras de Salomón, tú que eres joven, sé feliz mientras eres joven y deja que tu corazón se alegre en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y lo que tus ojos ven. Pero ten en cuenta que por todas estas cosas Dios te juzgará. Número 7. Ser perezoso e improductivo con tu tiempo. Número 8. La forma en que estructuramos nuestro día y manejamos nuestro tiempo puede marcar una gran diferencia en nuestro camino hacia el desarrollo personal. ¿A qué hora te acuestas y a qué hora te levantas? ¿Cómo está estructurado tu día? ¿Qué haces cuando regresas del trabajo? Estas son todas preguntas que debes tomar en serio. No las consideres como una tarea secundaria que puedas abordar cuando tengas tiempo libre. Como hombre que busca el éxito en todas las áreas, debes planificar cuidadosamente tu día. Piensa en por qué los poderosos son tan exitosos en la construcción de la Matrix. Cada aspecto y área fue cuidadosamente planeado. De al mismo modo, piensa en cada parte de tu día, las personas con las que te relacionas y el tipo de contenido que consumes. Si no tienes los pensamientos correctos en tu mente, ten en cuenta que has dado acceso abierto para que la Matrix penetre en ti. La pereza es el mayor enemigo de los hombres en la actualidad. Como hombre, puedes tener muchos pensamientos relacionados con los negocios o la vida, pero nunca actuar sobre ellos si permites que la pereza se infiltre gradualmente en ti sin que te des cuenta. La pereza te devorará y te impedirá avanzar de manera productiva en tu vida. Recuerda siempre, hermanos, que la pereza solo tiene éxito contra hombres débiles, porque un hombre de alto valor aprende rápidamente a detectarla y corregirla. Mantente siempre consciente de la pereza y combátela tan pronto como sea posible. Así que recuerda, hermanos, la debilidad es la virtud de la sociedad moderna. La debilidad es lo que persiguen, pero la fuerza es tu mayor virtud. Busca la fuerza en cada oportunidad y recuerda que Dios es tu mayor fortaleza. Cada día presenta oportunidades para crecer y avanzar hacia nuestras metas, y depende de nosotros aprovechar esas oportunidades de manera consciente y decidida. La fuerza, tanto física como mental, es un activo valioso en esta búsqueda, y buscar apoyo en creencias personales y espirituales puede proporcionar una base sólida para enfrentar los desafíos de la vida. Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a personas como tú, y podamos seguir creando más contenido similar en el futuro.